¡Vole! 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 ¡Sí, yo sé! Y parecía un arco iris que cambiaba de colores Y parecía un arco iris que cambiaba de colores Y parecía un arco iris que cambiaba de colores Arriba mi gente Ay, ay, ay Y parecía un arco iris que cambiaba de colores Arriba, arriba... Arriba, arriba... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una bulla! ¡Repítelo Carvajal! ¡A la Lladina Contreras! ¡A la Lladina Contreras! ¡Arriba! ¡A la Lladina Contreras! 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 ¿Qué? Gracias, gracias, gracias